La Policía Nacional Civil reportó la noche del sábado el ataque en contra de cuatro sujetos que fueron ultimados cuando departían en una cervecería ubicada en la avenida Ferrocarril Norte y barrio Guadalupe del municipio de Aguilares. En el percance murieron Mauricio Humberto Castaneda, de 27 años, y Daniel Castaneda, de 19, quienes fueron llevados a Fosalud, donde fallecieron cuando eran atendidos. Los otros dos sujetos identificados, como Kevin C., de 16 años, quien tenía siete impactos de bala, y Álvaro Antonio Orellana, de 38, con lesiones en sus extremidades inferiores, fueron trasladados al Hospital Rosales. En otro hecho de violencia, la PNC también reportó la muerte de Óscar Emilio Quintanilla, de 20 años, quien falleció luego de que desconocidos lo atacaran con arma de fuego en la calle principal del Cantón San Dieguito, municipio del País Nal, en San Salvador. Con imágenes de Nilton García, informó para laprensagrafica.com, Milton Jaco.